Hola chicos, bienvenidos al salón de clases del club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos para que puedan ganar la medalla virtual del club. Y en esta ocasión chicos, nos toca la lección de la tabla del 4. ¿Qué dices Bob Esponja? Bob Esponja está feliz chicos de que nos toca una tabla muy muy fácil. ¿Tú qué dices? ¿Te gusta? La verdad es que no sé Funi, aún no estoy seguro de si me la sé o no me la sé. Bueno, ¿qué te parece si damos un repaso y checamos si lo sabes? ¡Vamos a jugar! 4 por 2 son 8, 4 por 3 son 12, 4 por 4 16, 4 por 5 20, 4 por 6 24, 4 por 7 28, 4 por 8 32, 4 por 9 36 y 4 por 10 40. Me parece que no, no me sabía esta tabla. ¿Me puedes dar un repaso más? Claro que sí Bob, te voy a dar un repasito más, pero pon mucha atención porque recuerda, tenemos examen. ¿Están listos chicos? 4 por 2 son 8, 4 por 3 son 12, 4 por 4 son 16, 4 por 5 son 20, 4 por 6 son 24, 4 por 7 son 28, 4 por 8 son 32, 4 por 9 son 36 y 4 por 10 son 40. ¿Qué dices Bob? ¿Qué dices Bob? ¿Ahora sí ya estás listo para el examen? No me pongas esa cara, tenemos que hacer examen para saber que estamos entendiendo la tabla. ¿Están listos chicos? Vamos que es muy sencillo, te lo prometo. De acuerdo, ya estamos aquí en el examen así que bueno, vamos a comenzar. Con mucha atención Bob. Sí Funi, trataré de contestar bien. Entonces dime cuánto es 4 por 10. 4 por 10, 40. Muy bien. 4 por 6, 24. Muy bien. 4 por 7, 28. ¿Ya ves cómo sí te la sabes? 4 por 5. ¿Cuánto es 4 por 5 chicos? Así es, es 20. Muy bien. 4 por 2, 8. Muy bien. 4 por 3, no le soplen a Bob. Es 12. Muy bien. 4 por 9, 36. Muy bien chicos. 4 por 4. Eso, 16. Yo dije, ya no se la sabe. 4 por 8, 32. Esa se la regalé. 4 por 1. Es muy fácil chicos, es 4. Muy bien. Vamos a ver una más. No. Terminó nuestro examen. La verdad es que se me hizo súper facilísimo. ¿Tú qué dices Bob? Ve nada más. Hasta estoy tan feliz que estoy bailando. Tú de todo bailas Bob. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lección de la tabla del 4. Vamos a quedarnos aquí a repasar un ratito más, ¿te parece? Mientras tanto, no lo olviden chicos. Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima lección. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!